Música 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 ¡Oye! 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 ¡Estoy listo! ¡Esto es lo famoso que trabaja! ¡Sofía! ¡Susma! ¡Ay! 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 ¡Eso va para ser lo que yo te cueco sería! ¡Ella es como un premio que Dios le ha dado! ¡Ay! ¡Porque es solesta y sencilla! ¡Así como la frontería! Porque es honesta y sencilla Así como yo quería Que un montañano ya tiene nada a morarse Dile que en el baño no tiene su amor de pie Que no hace más que adorarte Y tú lo adoras también Que no hace más que adorarte Y tú lo adoras también Oye la chuga Estoy seguro, Cristina Isabel La morena de Montería Estoy seguro, Cristina Isabel La morena de Montería La más que yo la quiero más odiar Estoy seguro, Cristina Isabel Porque soy hombre que sabe Con la firmeza y sincilla La más que yo la quiero más odiar La más que yo la quiero más odiar